Inicio con el listado de diputados electos. Este es el momento en que los 84 diputados electos de la Asamblea Legislativa y sus respectivos suplentes recibieron las credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral. Como autoridad máxima en materia electoral, nos complace dar por concluido el proceso electoral y sin menoscabo de las actividades que aún restan para finiquitarlo por completo. Hemos visto como lamentablemente hemos desperdiciado tres años de esta legislación que está terminando únicamente en debates estériles, en choques, en confrontaciones que no le trajeron nada al país de beneficio. Sabemos que estamos enfrentando una nueva legislatura, una nueva correlación dentro de la Asamblea, sin embargo, mantendremos nuestro papel propositivo, así como lo hemos hecho a lo largo de nuestros años en la participación legislativa. Muchas felicidades a todos los integrantes del Consejo Municipal. El Tribunal Supremo Electoral también entregó las credenciales a los alcaldes electos y consejos municipales del Departamento de San Salvador. Los alcaldes dicen que ahora más que nunca reafirman su compromiso con la población. Contento porque son tres años más que vamos a poder continuar trabajando, llevando el progreso y el desarrollo a cada rincón de Ayutuxtepeque. Y mi compromiso, como lo he dicho siempre, no es con un color político, sino que es con cada uno de los ciudadanos de Ayutuxtepeque. Durán Gavidia El gran ausente en el acto fue el alcalde electo por San Salvador, Mario Durán. Sin embargo, el primer regidor del nuevo Consejo Municipal brindó sus expectativas. Estamos a la espera nosotros como concejales de la decisión que va a tomar nuestro alcalde electo Mario Durán para ver si va a haber una comisión de transición. En el caso que la haya, pues verdad, armar los equipos entrantes y salientes en las cuales pues nos puedan dar toda la información porque es necesaria la transparencia. Las credenciales de los consejos municipales de los 13 departamentos restantes se entregarán en cada una de las cabeceras departamentales. Diego Cerna, Telenoticias 21.